hola y ahora le tenemos a continuación a emilio con la primera sesión de astrología así que adelante y vamos a verlo bienvenidos amigos hoy miércoles vamos a continuar nuestras clases de astrología aquí en mira tv buenos días latino naturalmente el lunes estábamos hablando sobre las casas si ustedes recordarán que claro naturalmente si la casa 1 corresponde a aries y la casa 2 a tauro y la casa 3 a géminis pues entonces qué ocurre cuando en nuestra carta natal o en la de cualquier hecho aquí está como por ejemplo hoy hemos puesto también el día 1 de marzo sobre el que haremos predicciones el próximo viernes pues por ejemplo está regido por escorpio y sigue por por sagitario bueno pues ahora para continuar con nuestras lecciones vamos a hablar un poco de los planetas cómo se sitúan los planetas los planetas ya saben ustedes que son los actores son los actores de la película siempre y van disfrazados con el signo y por supuesto actúan dónde pues donde tiene que estar no en la cocina o en el dormitorio donde ustedes le quieran llamar el primer planeta que tenemos que estudiar mitológicamente hablando es urano porque bueno porque urano según la mitología es este que está aquí urano está ahora en aries en el grado 14 28 aproximadamente bueno en el 14 28 estará aproximadamente el día 1 de marzo pero urano urano es el hijo de la noche y del caos se imaginan ustedes en la noche y el caos hicieron el amor y pusieron un huevo y en ese huevo se partió en dos dentro del huevo había algo que se llamaba eros eros no tiene que ver nada con el amor pero sí con la fuerza que hace evolucionar a la naturaleza con la creación y entonces una de las cáscaras del huevo era urano del cual venimos todos y la otra cáscara era la tierra ella se llamaba en mitología y de ahí viene geografía en pinturas de geometría todo eso así que este es urano y se dibuja así con la materia abajo y como con dos antenitas de televisión porque urano rige la televisión urano rige las computadoras el internet y ahora que entraremos estamos entrando en la era de acuario porque urano rige acuario pues precisamente va a haber un gran va a ser el gran protagonista de la próxima era que serán unos dos mil y pico años así que no olviden ustedes urano en azul siempre porque además urano es azul muy bello y rige la televisión y rige el signo de acuario y hasta aquí amigos nuestra clase de estos momentos vamos a volver un poquitín más tarde dentro de unos minutos aquí en buenos días latino para ver el segundo planeta más importante que será la trilogía de los tres de los que vamos a hablar hoy así que les veo enseguida hasta luego oye fíjate qué interesante no estamos ahorita en el mes donde se donde se los que cumplen años son acuario y fíjate que efectivamente como lo efectivamente como lo estamos en la era de acuario estamos en la era de piscis que se acaba de terminar y los piscianos sufrían estas cosas porque ya dejó de existir la era de piscis y comienza la era de acuario y fíjate qué interesante saberlo de urano no que rige el internet las comunicaciones la televisión todo esto yo lo sabía este maría oxy y hay algo que me me llamó mucho la atención que acaba de decir emilio es dos mil años más tenemos o sea que todas esas cosas que se dicen que se va a acabar la tierra pues realmente no no creemos que eso venga por ahora pero es bien interesante pues verla lo de los astros no mucha gente cree en esto de los astros y no es tanto como mitología esto viene de los griegos y esos eran sus dioses y además que esto ya es un estudio astrológico con los planetas y todo esto pero no todo el mundo cree en eso yo sí que tengo no yo soy absolutamente creyente de todo de todas esas cosas eso es energía todo eso es real y lo de los astros es y los astros y emilio lo podrán decir marcan cosas de acuerdo al signo el día que no nace de acuerdo a la hora y todo esto pero también las cosas van dependiendo de cómo uno vaya desarrollando lo que viene y cómo uno va desarrollando lo que va sucediendo en la vida de uno sin duda el destino el destino también hay mucha gente que es destinista el destino está marcado ahí para nosotros nos pongamos una peluca pero si nos llega nos llega hay cosas que son cosas que son para uno y no hay como decían los papás de uno lo que es el cura vamos a la iglesia así que sientes y esperes pero mira este sábado malula buenos días latino estuvo presente en todos los preparativos para lo que será el festival de la fresa y así fue antes de que de que yo pase a lo que vamos a ver a continuación te voy a decir una cosa mi marido cuando me vine a vivir a este país y me dice su novia me dijo yo amo la fresa yo te voy a llevar a un lugar que se llama plan city y ahí hace que fíjate que tengo seis años viviendo en este país y no me ha llevado no te creo y se lo reclamé hace como tres días bueno bueno el verá vamos a ver así vamos a ver cómo transcurrió este festival de la fresa los preparativos el pasado sábado en plan city se llevó a cabo los preparativos del festival de las fresas con el objetivo de enseñarle a niños y adultos cómo se cosechan y colectan estas deliciosas frutas para así darle participación a la comunidad de la en esta hermosa labor a pocos días de la apertura del gran festival de las fresas florida se prepara ansiosamente para este hermoso evento con entretenimiento en vivo y comida de todo tipo a base de fresas así que buenos días latino te invita a que no te pierdas todo lo que ahí ocurrirá el próximo 28 de febrero bueno muy interesante pero mario si yo no me explico si tú vienes cuando vienes de orlando para acá pasa por plan city siempre no has ido nunca a plan city bueno un día un día que me acompañó mi esposo vamos a bajarnos aquí en plan city bueno ajá nos bajamos en plan city tú sabes que tú puedes ir recoger fresa hay lugares donde tú vas creo que pagas una mínima cantidad te dan una cesta y tú misma vas y recoges tu fresa lo que me comí fue un sándwich cubano en un lugar ahí que supuestamente es muy famoso ay no sé pero tengo un reclamo con eso no comí fresas esta es la época de la fresa y no y en esta recogida de fresa que se realizó en este reportaje el dinero que se recaudó fue para la asociación de trabajadores emigrantes claro en este en ese momento me estaba conquistando me estaba como dice mi padre me está echando los perros y justamente yo llegué a vivir a este país hace 6 años ayer 10 de febrero acabadita de llegar un martes porque justamente llegué un martes martes 6 de febrero 10 de febrero ayer 10 de febrero ayer 10 de febrero que bien bueno pues nada que vamos a hacer y vamos a continuar con estos 14 días de amor ya que estamos hablando de amor de fresa y todo eso oye si aves también perdona quien cumple años hoy margarita nuestro departamento de tráfico cumple años hoy así que margarita felicidades para ti también pero mira carlos o sea antes de que vayamos con esto de los 14 días del amor y esta espectacular oferta te voy a decir una cosa estoy molesta porque no nos avisaste que cumple años y debimos haberte traído un cake no me gusta hablar mucho de esa cosa pero a fin de mes siempre tenemos una celebración de todas las personas cumpleaños no pero tú eres parte del show teníamos que haberte cantado cumpleaños aquí con un cake para la próxima vamos a ver que que oferta nos tienen en estos 14 días del amor así que aprovechen lo que van a ver a continuación qué tal amigos de buenos días latino yo soy laura martínez y hoy me encuentro en un lugar muy especial me encuentro en la tienda de lencería sweethearts en la 74 78 sur de la orange blossom trail en la ciudad de orlando en donde hoy estaremos mostrando tipos de lencerías y set para ese día tan especial de san valentín así que acompáñenme sweethearts es la nueva y mejor opción que tienes en orlando para mantener la llama del amor con tu pareja tenemos todas las opciones que te puedas imaginar para que te sientas como una reina y mantengas esa magia que tanto necesitamos en los momentos de expresar nuestro amor no te pierdas la gran oportunidad de ganar tu propia lencería valorada en 50 dólares solo tienes que enviar la palabra sweethearts a través de un mensaje de texto al número 22 828 entre los días 2 y 14 de febrero bueno chicas espero que les haya encantado este segmento con las chicas aquí están preciosas eso es todo mi parte para buenos días latinos yo soy la hora martínez wow bueno a ti te gusta a mi me encantó ah claro no pues a ti te encanta precioso y a todos los muchachos aquí les encantó verdad muchachos mira pero vamos es una buena alternativa para ahora para el día de los enamorados sí claro que sí mira pero hay que aprovechar y enviar mensajes de texto manda uno tú a ver si le das el regalo a alguien yo voy a enviar a ver si me gano esa lencería mira sweethearts es una tienda de lencería sexy glamorosa donde este día de San Valentín ustedes señores aprovechen pueden encontrar ese detalle especial para esa persona y él además que si un hombre lo regala lo va a disfrutar el hombre imagínate y bueno sweethearts dice que trae para esta temporada una colección moderna y súper sexy además lo tienen en todas las tallas y para señoras y señoritas o sea que si incluso hay alguna que está pasadita de pesos también pueden encontrar ah claro que sí por supuesto hay para todos los estilos colores sabores claro que sí pesos tamaños y sweethearts va a regalar entre nuestros televidentes una de estas piezas valorada en 50 dólares no me digas y como lo hacemos en este momento bueno si en este momento tienes que enviar un mensaje de texto al número en pantalla que es 22828 con la palabra sweethearts y la computadora seleccionará un ganador o sea que va a ser al azar no es que vamos a tener aquí 22828 no pero repite el texto 228 mira ya están mandando los muchachos texto oye pero mira Dani aquí y Cristian Navarro que es eso pero tiene que poner 22828 y la palabra sweethearts y ahora mismo tienes que testearlo ya mismo y gánate una de estas lindas piezas cuál es el número 8 me lo pueden decir muchachos 22828 22828 y la palabra sweethearts mira este yo creo que yo me voy yo me voy a enviar un mensaje de texto te vas a vender en misa no pero no te va a ir manda la pausa que yo me voy si chao que lo no se yo me voy chao bueno nosotros nos vamos a una pausa pero quédese con nosotros porque al regresar les contaremos que sucedió un día como hoy aquí en Buenos Días Latino y más adelante la deliciosa receta de esta semana traída por la diosa doméstica solo aquí en Buenos Días Latino ya volvemos ahora es que empieza nada más para entretener latino por la de la paz las las pero